Te vi llorar, te vi reír, te vi soñar, te vi mentir, te vi hablar, te vi dormir, callar y oír, susurrar y al fin, te amé y supe que no hay yo sin ti, la flor de ayer, el viento gris, el mar y tú y tú sin ti, el cielo azul que hace feliz, mirar y ver, hablar y oír, te abracé y supe que no hay yo sin ti. Y el amor vuela ya, porque yo sé que eres tú, eres tú la que siempre has cuidado en mi vida, la que me ha dado todo lo que pude querer, la que quiere que nunca me acompañe una herida, la que a fuerza de fuerzas no me ha visto caer. ¡Gracias por ver el video! 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 allá, porque yo sé que eres tú, eres tú la que siempre has cuidado en mi vida, la que me ha dado todo lo que pude tener, la que quiere que nunca me acompañe una herida, la que a fuerza de fuerzas no me ha visto caer. ¡Gracias! Amén.